dale un Odin, si, yo soy para haber perdido las últimas tres partidas contra Pigs Vírgenes como para jugarme un Odin ahora, ¿no? Pinta Odin Game lo peor es que sí, ¿eh? lo peor es que pinta Odin Game, ¿eh? ay, Dios mío, que lo voy a tener que jugar de verdad a ver que se pilla enemigo 4, si se pilla sin salto, me voy a tener que jugar un Odin, ¿eh? Odin, tío ve esta partida si estaba medio decente para jugar pero no, porque está baneado ¿y ahora qué? ¿contra qué coño vamos, tío? ¿contra qué coño vamos ahora, tío? es que esto es de traca, tío ¿me puede salir una partida normal, tío? contra Danza, contra Quirón, contra Hades, contra Jormun, contra Danza contra Ar, tío, ¿y ahora qué? ¿ahora qué? Rental Binding, hombre, en el Stun contra un Olorum contra un Olorum contra un Olorum Nice ¿Y este qué hace con el red? ¡71! Ok ¡81! ¡81! No nada Otra partida igual Otra partida igual Que contra el ardes Este pavo tiene el streaming abierto Hermano A mí no me lo crees Este pavo tiene el streaming abierto Este pavo tiene el streaming abierto Hermano Como un campeón además Vaya puto virgen Hermano ya me jodería Tío Este es el Jormun de ahora ¿Sabes? O sea me refiero El puto virgen Ha visto que le he baneado yo El de esto Y como está mirándole Como está mirándole el streaming Dice Bueno venga Pues nada Bueno Vamos a ir O sea a esta gente No se le cae la cara de vergüenza ¿Eh? Max se ha ido el tren mejor ¿Por? ¿Qué pasa calvo? Limpias con el 1-3 ¿O guardas el 2? Voy a limpiar con el 1-3 Picha ¿Está usando el escudo? ¿No puedo hacer eso en vez de saldar? Es que la verdad es que no me debe saldar No se le cae en vez de saldar No se le cae en vez de saldar No se le cae en vez de saldar Así es la vida, comba Así es la vida No, todavía no voy a jugar Ok No me digusta a MagSharmel 3, la verdad No, 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 no ¿Qué vas a Handar? No, 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 no No, no, no Noin Ok. Dios, que susto, cabrón Dios, pensaba que se iba a quedar en la ulti Dios, que guón Ay, Dios mío Sincere apologies I am the hammer of the divine Slow down Hello, I see you That's too bad Beware of your surroundings I do not feel like you are Le llegué a quitar 480 Y a mí se me cae la polla Te lo digo Ay, Dios mío Pues nada, resubidito con Odin Que pensaba que lo mataba sin la G La verdad, la tenía que haber tirado anyway Porque ahora me voy a bugger Para que me subo la ulti Gladdy binding Winged Este candelar es subido Más o menos I do not feel like you are Tío, deja de fallar Dani, tío, que peste No has dado nada ¡Qué malo eres, carajo! No es mal que JJ va y roba la gol, tío ¡Uso la torreta para no fallar y aún así ha fallado! La madre que me parió, tío La madre que me dio después de esta, bitch Porque madre mía Nice I do not feel like running Your divinity shines Se escapaba por ahí Ah, sí Joder, quería timiarla bien Oye, tío Pensaba que este pavo me iba a hacer el flip-bush ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es malísimo este hombre ¿Ahí se puede saltar? Yuch Dani garreando, no, no sé Vamos a ver a quién ¿Qué es eso? No 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 ¡Suscríbete! ¡Hola, hablamos! Quiero rotaciones, cuanto rotaciones... Todavía eran Dann 것. Si no, es un mal pick porque solo no me apetece verlo. No me apetece jugarlo ya Pero bueno Mira donde me ponen el ward No me apetece El tipo que te está nipeando Nada que va Más que nada porque en cuanto el pavo ha visto Que he baneado yo el mundo de first Y luego he hablado A ver si hay any picks Simplemente no se esperaba que jugase esta mierda Pero es que al final le tengo que hacer más caso al cuban Siempre es la misma mierda Siempre es lo mismo Me necesitas de coach Yo lo he dicho Oye que coño comen Ah vale que es Digo que coño comen los minions Es una puta oni ¿Qué es eso? ¿Cómo te haces? ¡Bien smiting! ¿Esta pequeña cosa me ayudará en la batalla? ¡Ey! ¡Vale! ¡Cuidado a la mitad! ¿Qué se va? ¡No! ¡No! ¡Enemy missing right! ¡On my way! ¡Hahahaha! ¡You can no hide from me! Impressive work Oops ¡Enemies incoming! ¡Retreat! ¡Defend the fire giant! ¡I do not feel like he runs! ¡Ultimate is down! ¡Ultimate is down! ¡Gracias! El que la sigue, la consigue, chavales. ¡Ups! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el puto renegan es otro rollo clean holding eh ah que no ha venido nadie diablo no no ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo a uno de vida, tío Vamos a iniciar de una manera correcta No sé qué, que es lo primero que tengo Mi equipo troleándome en la derecha Y no poniendo un puto guard Nice Se mueren sin mí Se llevan el fire Me imagino que ha sido de 30 Pero vamos Esto es de cachondeo Vaya, de cachondeito Puro cachondeito Needs healing Enemies in middle lane Enemies in middle lane Enemies in middle lane ¿Qué está haciendo mi equipo? Exactamente Corte No No Corte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde, tío? Estás ahí, que te crees que eres superior Y al final pierdes Es lo típico Porque tengo un equipo de saqueado, no sé qué Y estos, pues, son unos reventados Pero es que al final vamos a perder Es que me parece increíble, tío Era azul I do not feel like running Madre mía, si es que hago de todo, cabrón Es increíble, hermano Que haya casi perdido este game Vamos, loco, ¿o qué? Que casi pierdo este game, tío Qué poca seriedad, tío Qué poca seriedad, tío Miradlo Si es que este chaval es tontito, tío Menos mal, hermano Es genial, ¿o qué es, tío? ¿Qué queréis que haga ellos? ¿A una paja o qué, tío? No sé, tío No sé No entiendo No entiendo En fin Menos mal, tío Menos mal Menos mal Sinceramente, menos mal Menos mal Su puta madre, tío Su puta madre Voy a quedarme para mirar lo de Lelo GG's A mi compa Ah, 2390 ¡Gracias por ver el video!